Este FUT Champions lo he disfrutado un montón, Mbappé, jugador del mes, es una bestia y en parte gracias a una formación que te voy a traer hoy que está rotísima, no, lo siguiente. Pero primero vamos a abrir la recompensa de FUT Champions porque como buen enfermo, sábado por la mañana, yo he terminado ya, para testear la formación, he terminado mi FUT Champions. He quedado, he regalado un montón de partidos, me he encontrado partidos de handicap, me he encontrado suscriptores, la verdad que el FUT Champions me lo he pasado súper bien, así que hemos quedado lo justo para tener la recompensa de los tres rojitos entre cinco opciones y tenemos un zone, hay jugadores así un poquito de estos, que son medio utilizables o por lo menos medias. Vale, la visoria, un porterito aquí, vamos a abrirla en plan rápido y vamos con la formación enseguida, ¿vale? Quiero que me contéis qué tal va el FUT Champions, ojo este Klaus, medio 86 por lo menos lo tengo y el headliner va brutal desde la actualización, pero brutal. Y Pellegrini, perfecto, lo iba a pillar antes, digo, no sé por qué, no lo pilla, ha pillado visoria y vamos a abrirlo sobre, tenemos jugadores de evento, eso, lo vamos a abrir en plan rápido y quiero que me contéis vuestro FUT Champions, qué tal. Tema de conexión, habéis visto ahora que van a hacer esto de que pueda jugar contra los jugadores de Xbox, lo de antigua generación con los de generación moderna, sea Play 4 contra Play 5, Xbox contra Xbox Series, ojo. Caminante, Berratti, medio 87, bueno, no está mal, no está mal. Mbappé una bestia, en serio, Mbappé es como jugar contra los rivales, parece que van haciendo el desafío de los jugadores de plata, es brutal, es exageradamente bueno y divertido, lo recomiendo muchísimo. ¿Tenéis tiempo todavía en que no entre la prisa? ¡No! ¡Qué vergüenza, tío! Hay que ver, hay que ver el tema de la recompensa, esto es... Tío, esto es increíble. Esto parece de broma, parece de broma. Bueno, vamos con la formación, por esto iba a meter la recompensa aquí, digo, no merece la pena hacer un vídeo con la recompensa porque sé que van a ser súper mega F, así que vamos con la plantilla. También me lo pasan muy bien porque he utilizado a muchos jugadores por última vez, igual que la otra vez que os dije, aquí van a salir mucho y os explicaré el motivo poco a poco. Y he jugado con Isco, no sé por qué, tenía muchísimas ganas de jugar con Isco y Mbappé es una bestia, tío. Es una bestia brutal. 42 partidos, 52 goles, 15 asistencias y porque me da la sensación de que todavía, con la mala jugabilidad que hay, no lo he podido aprovechar bien, pero es brutal. Nos vamos a formaciones, nos vamos a la 4-2-2-2, me lo habéis pedido mucho, ¿vale? En esta formación vamos a necesitar un delantero rápido y otro que sea ágil, yo en este caso rápido, y rápido y ágil Mbappé, así que estupendo a la gente que hayáis hecho Mbappé, es la táctica perfecta para utilizarlo. Centro del campo, uno creativo y otro defensivo, laterales fuertes, da igual que tenga el ratio de trabajo alto o alto en defensa o en ataque, pero que sean rápidos y que aguanten el partido, ¿vale? Si no, es una pesadilla porque te van a pillar la espalda. Estilo defensivo, presión tras perder la posesión, esto vuelve a estar muy meta, es muy, muy meta. Anchura 35, al final le terminó jugando con 40, ¿vale? Porque los extremos que tengan jugadores que sepan jugar muy bien con buenos extremos te van a poner por problemas, así que lo voy a mantener en 40, estaba en 35 y en los últimos partidos, por eso he jugado al FUT Champions, lo he terminado de testear. Así que en 40, profundidad 28, vamos a evitar que te pillen la espalda y que esté el equipo súper bien puesto. Además tenemos dos centrocampistas defensivos en tarea defensiva, aunque uno de ellos es el creador y el otro defensivo puro. Así que para atacar, como vamos a jugar a la contra y vamos a jugar con la forma que quieras, porque te permite jugar como quieras, pero incluida de la forma de juego, jugar al contraataque. Pero puedes también dominar, llegadas, por banda, como quieras, ¿vale? Pero vamos a evitar, vamos a hacer una formación compacta, digamos, para que no te pillen la espalda, porque está muy bien marcar muchos goles, pero que no te marquen mucho. Porque la primera prueba que hice, en el partido gané, pero quedamos 8-7. Está muy bonito marcar 8 goles, pero que te marquen 7 goles, la verdad que no. Así que a partir de ahí fui modificando un poco y lo perfecto es 28. Plan de juego, balones largos y creación de oportunidades para ese dirigido. Podemos dar tanto el pase mágico por arriba, L1, R1, triángulo o equivalente en equipo OPC. Y podemos dar el triangulazo normal o podemos dar un pase al delantero o podemos generar juego. Es una pasada, en serio, os vais a divertir un montón. Creación de oportunidades para ese dirigido, anchura 70. Futbolista en el área 7, ¿por qué? Porque al tener en vez de extremos el equivalente a MCOS, aunque actúen como extremos, vamos a permitir que el equipo se divida en 4 atacando y el resto defendiendo. Entonces, eso va a ser muy bueno a la hora de los apoyos y arriesgar lo mínimo para que no te pillen la espalda, que es la clave, ¿vale? En portería, por defecto, en defensa, aquí viene la clave, aquí viene la clave de toda la táctica. Vamos a ponerle, bueno, los centrales, intercepciones agresivas y subir líneas, los dos centrales. Esta es la clave de la formación. En los laterales, intercepciones agresivas y invertido. Además, vamos a ponerle también subir líneas y ataque equilibrado. Si ves que tus laterales son medios regulares o que no eres muy bueno defendiendo, le puedes poner quedarse atrás al atacar. A mí me va perfecto si sabes jugar o tienes buenos jugadores, porque la verdad que me he encontrado contra equipos de 20, 25, 30 millones y es muy complicado contra esa gente tener fallos te cuestan muy caro, ¿vale? Así que si tienes dudas, ponlo en quedarse atrás al atacar, pero yo la formación como la subo es intercepciones agresivas, invertido y subir líneas. Y el otro lateral exactamente igual. Ataque equilibrado, intercepciones agresivas, invertido y subir líneas. El centrocampista de la derecha, marcaje individual, que os va a sonar a chino esto, marcaje individual, intercepciones agresivas y marcaje en el centro. Y el de la izquierda igual, marcaje individual, intercepciones agresivas y marcaje en el centro. Está muy loca la formación, muy, muy loca, tío, en serio. Esto es muy divertido, me ha hecho disfrutar el FUTCHAMPION un montón. Lo equivalente a los extremos que en el mapa aparecen, en el campo, aparecen extremos pero son MCOs, entrar en los remates e intercepciones agresivas también. Y el otro igual, entrar en los remates e intercepciones agresivas. Vamos a ser un equipo muy agresivo, vamos a ir a morder al rival, vamos a ir a atacar y sin dejar hueco atrás. Por eso era lo de la profundidad, 28. Te recomiendo que tengas buen suplente, porque si tiene algunos jugadores con baja estamina, yo por ejemplo, Fred, que tiene 99 de estamina, o Rodrigo, Klaus, Rubén Díaz, Koundé, Mbappé o Neymar, no tengo problemas con la estamina. Sin embargo, este David Rule Breaker me termina los partidos regular, con lo que lo tengo que cambiar. Isco se cansa en la primera parte, ya está a la mitad. Y hay que tener un par de cambios, ¿vale? Así que jugadores con estamina alta. Y ahora nos vamos a la delantera. Le vamos a poner intercepciones agresivas y bajar a defender a los dos delanteros. Estos dos delanteros con intercepciones agresivas y bajar a defender. Es una formación súper divertida. Por cierto, también tenéis el resto de formaciones, la tenéis en el canal, la 4-4-2 podéis seguir utilizándola. Y la 4-2-3-1 la he subido hace un ratito. También la tenéis en el canal de forma más especificada de cómo se puede jugar, ¿vale? Si queréis que los siguientes tácticas las ponga con alguna imagen o alguna cosa, o medio a media parte de un partido para explicar brevemente cómo funciona el sistema de juego dentro y explotar lo mejor y lo peor de los rivales, ponérmelo en los comentarios y lo haremos con ese ejemplo. Si no, la seguiré subiendo así para que sean un poquito más rápidas de poner o incluso a lo mejor si subo y pongo el ejemplo del partido, la gente que quiera ver lo que lo vea y que no lo vea, ¿vale? Pero bueno, ponérmelo en los comentarios y vosotros decidís los próximos vídeos de táctica cómo van. Van súper bien. Yo ahora mismo estoy utilizando esta. La 4-4-2, la 4-2-3-1, la 4-4-2 y para remontar la 4-2-4. Todas las tácticas las tenía en el canal. Yo empiezo jugando con la 4-2-3-1 y luego me voy a la 4-2-2-2. Si el rival es un poquito más cansino y tal, le intento pillar al contraataque con la 4-4-2 que es para jugar al contraataque y si quiero romper el partido, meto la 4-2-4. Así que nada, a disfrutar el FUTCHAMPION, que para eso el juego es para disfrutarlo y no os agobiéis mucho, ya veis, yo he regalado un montón de partidos y partidos de handicap, eso, más da igual, me he salido y ya está. Y aún así hemos quedado en buen rango, así que nada, disfrutadlo y sobre todo si te estás pensando en hacer Mbappé, hártelo porque es hiper mega divertido.